Ha sido tema obligado para las ISAPRES durante los últimos meses y al igual que en el seminario del año pasado, la reforma al sistema privado de salud fue el tema central del Encuentro Nacional de la Salud 2015. Iniciativa que el Ejecutivo espera enviar al Parlamento próximamente y en el que pese a que existen diferencias en la eliminación de la Declaración de Salud, un fondo mancomunado y el establecimiento del precio de los planes, ahora el gobierno asegura que impulsará mejoras al sistema de salud en su conjunto. Un proyecto de ley que queremos que tenga muchos elementos para poder tener esta seguridad de que puede avanzar. Postura que las ISAPRES califican como más moderada pero que también critican. En cambio proponen un modelo de ajuste de precios para evitar las alzas injustificadas y minimizar la judicialización que supera al 10% de los actuales contratos, además de trabajar en el futuro en un fondo de compensación de riesgo con FONASA que permita movilidad y tarifas planas. FONASA podría integrarse a este fondo de compensación de riesgo con los recursos que FONASA maneja. En esas circunstancias sí podemos aceptar el desafío que plantea la ministra de integrar los sistemas. Lo que tendría que hacer el Estado es entregarle un voucher para que la persona que se venga al sistema privado compense a los que ya han cotizado durante muchos años. Encuentro donde también se abordaron los resultados de la segunda encuesta Percepción sobre el sistema de ISAPRES realizada por CADEM, donde se señala que el 72% de los encuestados está satisfecho con su aseguradora. Para muchos de los expositores la reforma debió comenzar en el sector público. La forma de compensar y de hacer igualitario la atención de salud para toda la población es mejorar el sistema público de salud. Los costos de los pagos sean iguales en el sistema público y en el sistema privado. Son dos sistemas que interactúan y por lo tanto creo que hacer una reforma a las ISAPRES es absolutamente insuficiente para lo que el país necesita vivir. Otra de las críticas se centró en los retrasos que ha tenido la propuesta. La sensación que queda en nuestro sector se traduce en una palabra, incertidumbre. Hay que tomar definiciones, no sé, algo tiene que hacerse o decir por último, ¿sabes qué? No va a pasar nada. Pero esto de que hay ley y no hay ley, que hay, eso es muy malo. Proyecto que según el gobierno se encuentra en etapa de redacción final y que tras ser revisado por la presidenta Michelle Bachelet será enviado al Congreso. Carolina Vélez, CNN Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!